Hoy de mayo te vuelvo a ver Caminando de la mano con él Él no sabe que eres mía En las noches cuando él no te ve Ay, yo sé que si las paredes hablara Fue un delito Lo que hacemos tú y yo Ay, yo sé que si las paredes hablara Fue un delito Pero en el lugar de él no estoy yo Por eso en la madrugada Cuando él se va yo te hago mía Te robo y me ha dueño de tu piel Tu cama ya se siente vacía Por eso no eres fiel En la madrugada Cuando él se baja yo te hago mía Te robo y me ha dueño de tu piel Tu cama ya se siente vacía Por eso no eres fiel Mami no le digas mentiras Dile que ya no es tu vida Que tú me amas Ven, confiésale Dile que cuando estás conmigo Con lo lindo de esa tonidad Y que en tu cama soy mejor que él No tengas miedo que aquí siempre estaré Para cuando tú quieras No sientas miedo que yo nunca me iré Ay, yo sé que si las paredes hablara Fue un delito Lo que hacemos tú y yo Ay, yo sé que si las paredes hablara Fue un delito Pero en el lugar de él no estoy yo Por eso en la madrugada Cuando él se baja yo te hago mía Te robo y me ha dueño de tu piel Tu cama ya se siente vacía Por eso no eres fiel En la madrugada Cuando él se baja yo te hago mía Te robo y me ha dueño de tu piel Tu cama ya se siente vacía Por eso no eres fiel They go forever Forever world music Deng F Deng F Hoy de nuevo te vuelvo a ver Caminando de la mano con él Él no sabe que eres mía En las noches cuando él no te ve Quintana las bañe Quintana las bañe Quintana las bañe En las noches cuando él no te ve Quintana las bañe Quintana las bañe